La verdad es una alegría enorme para el municipio y para todos los vecinos haber logrado un objetivo único en la provincia, convertirse en San Fernando en el primer municipio con luz de vereda en todas sus cuadras. La verdad que desde el inicio de la gestión el Intendente propuso y quiso tener una ciudad bien iluminada porque una calle más iluminada es una calle más bella y es una calle más segura. Y por eso este plan comenzó a partir de las avenidas, iluminando centros comerciales, colegios, hasta empezar por cada uno de los barrios de San Fernando. Y hoy pasa por cada una de las calles de San Fernando y ve una calle iluminada que un vecino puede salir o entrar de su casa y sentirse más seguro. Realmente el esfuerzo que han hecho todos los vecinos, porque esto se hizo todo con fondos municipales, con lo que abona, por eso diariamente se agradece la colaboración de todos los vecinos. Este plan de tener una calle iluminada, una calle más segura, de llegar a todo el distrito, costó de 21.000 luminarias que fueron colocadas todas por empleados municipales, para eso se adquirió más de 10 camiones hidrogrúas para poder realizar este servicio. Y además viene dentro de un plan de seguridad y de prevención que se viene invirtiendo en San Fernando de más de 90 millones de pesos al año, que es cota de las postas policiales, que hoy el municipio ya cuenta con 8, más los móviles de protección ciudadana que circulan a 24 horas, más el plan de cámara de seguridad, que también se ha llegado a un objetivo de una cámara 400 habitantes, realmente que es un programa de cuidado principalmente de todos los vecinos de San Fernando.